hola cómo están qué tal si hablamos hoy de abundancia la abundancia es el resultado la respuesta del universo a nuestra gratitud es el resultado de la armonía interior es el resultado de amarnos es el resultado de amarte interiormente y cuando nos amamos interiormente parte de ese amor es recibir la abundancia de la vida la abundancia de la vida como les digo es una respuesta una respuesta del universo de tomar a nuestros padres de tomar la abundancia de mamá y de tomar la fuerza de papá la abundancia es la forma de equilibrar todo aquello que recibimos de papá y de mamá es la forma como el universo nos retribuye para que así nosotros podamos contribuir y podamos devolver a ese algo más grande a esa sociedad en la que vivimos esa abundancia que recibimos con el éxito en nuestro trabajo con nuestro dinero con nuestro con el cumplimiento de nuestra misión de vida con nuestro trabajo y por ende con nuestro éxito profesional tomar a mamá tomar la abundancia tomar a papá tomar la fuerza tomar la fuerza de ir a la tomar la vida tomar la fuerza de llevar nuestros proyectos de catapultarlos al exterior de sostenerlos en la vida no nos pasa que a veces tenemos dinero y decimos se nos va como el agua se nos va así como llega nada se queda es quizá aquello que tenemos que arreglar con quien tienes más diferencias con papá o con mamá hay que verificar aquellas relaciones y aquellas juicios o críticas que tenemos con papá o con mamá porque es desde allí donde parte esa puerta maravillosa de la abundancia es desde allí donde podemos tomar con grandeza desde el adulto amoroso que empieza a amarse a sí mismo para poder amar al universo y es de papá y de mamá de quienes tomamos la fuerza la abundancia y el principio para catapultarnos al exterior para recibir del universo la respuesta que tanto necesitamos una vida llena de amor y de abundancia gracias gracias ¡Gracias!